Señoría, mire, yo he participado en la elaboración de bastantes presupuestos y he liderado la redacción de algunos de ellos, permítame decirle que de algunos más que usted. Y he podido aprender algo. Un presupuesto no es bueno por lo grande o pequeño que sea. Es bueno si es riguroso, y este no lo es. Es bueno si es creíble, y este no lo es. Es bueno si sirve para crecer, crear empleo y atraer inversión, y este no lo va a hacer. Sé que usted va por todas. Lo ha dicho y lo ha repetido y lo ha demostrado. Le gustan a ustedes los eslogans. Pero creo que este va a ser, señor presidente, el último presupuesto como presidente del Gobierno de España. Lo digo de corazón, sin ningún afán de ofenderle, ni de hacerle de menos o de crisparle. A mí me preocupan cuatro cosas. Primero, la situación en la que va a dejar usted las clases medias y humildes. Segundo, renunciar a afrontar los grandes problemas estructurales de España. Tercero, su incremento irresponsable y exponencial de la deuda pública de todos los ciudadanos. Y por último, la desventaja competitiva en la que mete usted a España. Mire, señoría, ha cargado a la mayor parte de los nuevos impuestos sobre las familias. Y lo va a seguir haciendo, abandonando lo que han hecho otros grandes países de la Unión Europea, que es aligerar los impuestos a las familias. A Francia, Alemania, Italia, Países Bajos. Son pocas bajadas, sus pocas bajadas afectan a muy pocas familias. ¿Sabe usted por qué? Porque a la mayoría de las familias usted no le baja los impuestos, se lo sube. Señoría, nada sabemos del pacto de rentas y me preocupa, y me preocupa la hipoteca que van a dejar ustedes, se están dejando ya. Pero, mire, moralmente es inaceptable que usted cargue sobre las generaciones futuras la mayor deuda pública que jamás ha tenido España es inaceptable.